Muy buenas a todos y bienvenidos al Alimentolo, el podcast de José Queñi. Yo soy José María Puya, dietista, tecnólogo de los alimentos, máster oficial en nutrición deportiva y creador de alimentología. Hoy tenemos la primera entrevista del podcast y como no podía ser de otra manera es con una persona relacionada con la nutrición. En este caso es Mario Ortiz, dietista y creador del proyecto Mario Ortiz Nutrición. Es actualmente una de las cuentas de Instagram, de Facebook y de YouTube que más lo está pegando gracias a su tipo de divulgación. Y bueno, ha sido la primera persona que he entrevistado porque realmente yo con Mario tengo bastante relación desde hace ya bastante tiempo, dos años aproximadamente e increíblemente todavía no nos conocíamos. Por lo tanto le dije de que se viniese para Sevilla, para mi clínica, que él suele venir a Sevilla de forma cotidiana y le metimos caña a esto. En la entrevista vas a encontrar sobre todo un poco sus inicios. Vamos a hablar sobre el TSD, el técnico superior en dietética. Vamos a hablar sobre redes sociales. Vamos a hablar sobre todo de experiencia en consulta ya que Mario lleva ya bastante tiempo en consulta y tiene muchísima práctica. Y creo que la entrevista, entrevista-debate porque yo también hablo bastante, creo que os va a gustar. Así que sin más, porque son entre 42 y 43 minutos, nos molesto más y empezamos con ello. Muy buenas alimentólogos. Bueno, pues aquí tenemos a Mario Ortiz, dietista. Y bueno, como va a ser con todos los entrevistados, quiero que se presente él directamente, que nos cuente un poco su nombre completo, su proyecto, su formación, a qué se dedica realmente. Buenas. ¿Qué tal, José? Muy buenas, Mario. Yo soy Mario Ortiz Kuhn, apellido alemán. Y bueno, soy técnico en dietética. En las redes sociales me podéis conocer por Mario Ortiz Nutrición, tanto en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y después, pues bueno, me dedico de manera presencial y online a, bueno, a pasar consulta como técnico en dietética. Y aparte, pues bueno, me considero también emprendedor, por decirlo, de todo este mundo. ¿Actualmente te dedicas más al emprendimiento o a pasar consulta? Actualmente me dedico más a pasar consulta, tanto online como presencial. También tenemos un equipo, gestionamos todo un poco el tema online. Y por mí, por así decirlo, de manera presencial en Huelva Capital. Vale. Bueno, al final también los que te seguimos también sabemos que tienes ya un equipo bastante multitudinario. Coméntanos un poco también sobre cuántos miembros tenéis en el equipo, cuáles son los perfiles. Pues en el equipo formaba parte, bueno, dos Nutri, que son Alejandro y Marta. Estupendo, magnífico. Seguro que los conoces. Hombre, ¿no? Marta. Hombre, hostia, Marta. Sí, muy buena. Y después tenemos también un entrenador que es Abraham, que bueno, también es espectacular. Y ese es el equipo actualmente que tenemos. Estamos intentando ahí ampliarlo, pero va en proceso. Qué bueno, tío. Qué bueno. Y más ahora, Mario, con la competencia que hay en el negocio online, que bueno, que es una pasada, que todo el mundo hace asesorías, ya tenga título o no tenga título y que meterse en el mercado es bastante complicado. Sí, es bastante complicado. Al fin y al cabo, te tienes que identificar por tu marca, por lo que tú eres y que la gente te llegue, pues bueno, por lo que tú transmites, al fin y al cabo. Y por ese lado, pues va bien la cosa de momento y espero que siga así, la verdad. Qué bien, tío, me alegro. Bueno, vamos a centrarnos el primer bloque en el técnico superior en dietética. Sí. ¿Vale? Te quería preguntar en primera instancia, ¿cómo accediste? Si fue a través del bachiller, de un técnico medio... Vale. Esta respuesta es un poco ahí... Hice el bachiller, me metí en una carrera de educación primaria. Y estando en el cuarto año, el cuarto año, che, digo, bueno, voy a echar porque de siempre me ha encantado el mundo la nutrición de siempre. Y, che, bueno, voy a echar para el técnico. Y me cogieron, estando... entrando en el cuarto año. Hice el cuarto año junto al técnico. Los dos años... Vamos, pasé por año... Jodido, jodido. Jodido, jodido. Estudiando tanto la universidad como el técnico. Y al fin y al cabo, pues... me adentré, tenía ganas y así fue todo. O sea, que eres maestro también. Me faltan dos otras asignaturas que ahí se quedó cuando me lo saqué todo. Bueno, eres casi maestro. Pero sí. Pero como terminé todo lo del técnico y veía que este era mi mundo, decidí, pues... dejarlo un poco al lado y enfocarme en todo esto, la verdad. Vale. Entonces, un poco... ¿A partir de qué año te empezó a gustar la nutrición? Bueno, ¿cuándo empezaste a entrenar? ¿A partir de qué año te empezó a gustar más la nutrición a nivel un poco más científica? Sí. ¿Y cuál fue ese momento en el que dijiste, me meto en el TSD por fuerza? Porque eso es complicado. Sí. Bueno, el mundo de nutrición empezó cuando un chico de 15, 16 años empezó a querer gustarse más, simplemente. Quererse, verse bien físicamente, así de claro, en la edad. Y ahí fue todo. Vi los avances, empecé a indagar por las redes sociales, por todo, a buscar información sobre nutrición y ahí empezó a gustarme. Ya metí la carrera y ahí, pues, seguía viendo vídeos de YouTube, viendo artículos de todo. Y ahí es cuando empezó esa intriga, ¿no? Y, pues, estando, ya te digo, en ese año, pues, decidí que tenía que cambiar porque me amaba la nutrición y metí en el técnico. Era la vía más factible en Huelva. ¿Y qué año era ese, tío? Fue, pues, en el 2015. ¿2015? Sí, correcto. O sea, que ya hace tiempo, hace tiempo. Vale. Y claro, es que me sorprende eso, tío, de estar en cuarto de carrera y matricularte a un técnico superior sabiendo, bueno, eso, ¿qué año era...? Cuando estabas en cuarto de carrera, ¿qué año era eso? Pues fue, bueno, en el 2015 inicié el técnico y en el 2017 terminé el técnico. Es curioso, tío, porque todavía en 2015 todavía no había esa conciencia de ahora de el técnico superior en dietética te puede servir mucho para el futuro, para todo eso. Entonces, viendo... Sí, sí, está un poco en el aire todo, ¿eh? Claro, tú date cuenta, Mario, que también lo habrás vivido, que en la carrera hay mucha gente que desechan los técnicos superiores, que dicen, esto es una mierda, no sé qué... Yo lo he vivido, porque yo también entré en la carrera con otro técnico superior, yo tengo dos, y a los que entramos por técnico superior nos veían como unos apestados. Era súper curioso eso. Es cierto. Claro, entonces me sorprende. Es cierto, he recibido ese tipo de comentarios que tú dices. Es curioso, ¿eh? Sí, pero bueno, yo tenía claro cuál era la vía y cuál... No sé qué me iba a deparar después de esos dos años, sinceramente, pero me deparó, pues, el mundo laboral por cómo salió todo, emprender. Y, a ver, ¿durante el primer año y el segundo año veías salidas laborales o cómo veías tú...? Sinceramente, José, de verdad... Es que yo le pregunto todo, ¿eh? Yo sí. Yo sí, tío. Yo sí. Yo lo tenía claro. Y siempre lo transmito incluso a mis cercanos, ¿eh? De verdad. Si tú crees en algo y quieres ser eso, yo creo que hay salidas, tío. O sea, pero en todo, ¿eh? En la vida, ¿eh? O sea, si quieres vender boli, va a ser bueno si... Yo estoy contigo. Si te gusta y lo amas, tío. Y en este mundo, ya te digo, yo tenía claro que iba a salir de ahí ejerciendo de ellos cuando iba avanzando. Lo tenía súper claro. Y bueno, y pasó. Yo estoy contigo. Es que también es cierto que muchos alumnos del TSD al final lo usan de puente para otra carrera. Sí, claro. Es muy, muy típico. Muy habitual, medicina. Muy, muy típico. Pero me sorprende, me sorprende. Sabiendo todavía la fecha que era, que todavía no se había establecido tanto de... Tío, sácate el TSD para no tener problemas, que es lo típico, ¿no? Sí, sí. Vale. Y ahora, adentrándome un poco dentro del técnico en sí, ¿qué asignaturas te gustaron más? ¿Qué asignaturas te gustaron menos? ¿Veías nivel a nivel de profesorado? ¿No veías nivel? Sé sincero, ¿eh? ¿Sincero? Vale. Sí, claro, por supuesto. Lo vi muy flojo. Muy flojo, sinceramente. Por lo menos donde yo le hice que se envuelva, la verdad. Muchas veces me lo preguntan, Mario, voy a hacer esto, ¿me recomiendas para aprender de verdad? O sea, sí, vas a aprender, pero no todo lo necesario que deberías para ejercer de hecho. Eso pasa también en la carrera, ¿eh? Pasa. Es que yo más o menos sabía plantear todo, pero es que tengo compañeros que salen de ahí y no tienen ni idea de cómo plantear un plan de la alimentación. Pero nada. Sí, aprendes fisioterapia, un poco de alimentación, macronutrientes, etcétera, pero... Básico, muy básico. Para ejercer de ellos, no. Sinceramente. Cero. Bueno, es jodido porque al final, bueno, es cierto que, por ejemplo, en dietoterapia nos mandan un montón de dietas, en la misma carrera, vamos, los colegas que lo han hecho dicen que les mandan un montón de dietas y demás, pero al final lo cierto es que mucha gente, incluso con notas medias altas, no saben hacer una dieta. No saben, no saben. No saben hacer una dieta. O sea, se lían porque, esperamos, estamos a ver, me han enviado tantas dietas específicas que realmente cuando me mandan una dieta general no sé hacer una dieta. Sí, es muy habitual, ¿eh? Es muy habitual. Yo creo que en parte es eso, el proceso en el cual se centra, pues todo eso, esos módulos, por así decirlo, que no hay ninguno que específicamente diga, venga, vamos a hacer dietas especiales para X personas. Totalmente. ¿Cuáles fueron las asignaturas que consideras que menos servían? Son nueve. Son nueve. Bueno, sé que en Andalucía, o sea, sé que en Andalucía también se añadía una que era SSA, ¿no? Serviz. Sí, sí. Y ahora yo le dije en Madrid, no... SSA, sí. O sea, es chunguísima. Era Feilla. O sea, por ejemplo. OJD también, que es... OJD? Sí, era... Organización. Ah, la de gabinete. Más bien, era Feilla, Feilla, muy Feilla, la verdad. La que más me sirvió, alimentación equilibrada, pero sinceramente el contenido que había era del año... Sí, sí, del año de los noventa, de los noventa. De los noventa, o sea, yo había cosas que sinceramente yo levantaba la mano, decía, bueno, yo no opino esto y siempre, no, aquí está esto, esto es lo que pone aquí de este año, pero tío, estaban saliendo cosas nuevas. Claro. Y no había manera y me tenía que callar la boca y poner eso en el examen. También sabes qué pasa, Mario, cuando yo lo hice, también la profesora nos comentaba que está bastante actualizada, que se tienen que regir por el BOE, por el reglamento. Sí. O sea, entonces, para examinarnos tiene que ser lo mismo del Real Decreto, ¿vale? Luego, aparte, si la profesora quería o el profesor quería, podíamos hacer una clase extra con los conocimientos actuales, pero nos teníamos que regir por el BOE del 95, tío. Esa era la limitación, al fin y al cabo, es que está muy, muy anticuado, muy, 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 y no sé en el grado, pero yo creo que pasaría lo mismo, al fin y al cabo. En algunos, sí, en algunas facultades, en otras sí que es verdad que están un poco más actualizadas. Ahora sí que es verdad que todavía, tío, es que el TSD está bajo el Real Decreto de la normativa antigua, la LOGSE, y ahora lo van a tener que actualizar a la LOE, como lo han hecho en otro grado. Entonces, hombre, supongo que esto lo mejorarán porque es una locura. Sí, yo también creo que depende del profesor también. Hombre, por supuesto. Por supuesto, porque había, por ejemplo, microbiología que también me gustó bastante, muy buena. Ahí sí que la profesora pues estaba más actualizada y intentaba sacar más de los de ahora, ¿no? Pero había algunos que se quedaban ahí y no salían de ahí, no salían. Una vergüenza. No salían. Y tío, los profesores de, sobre todo, alimentación equilibrada y de dietoterapia, ¿qué os decían sobre si un TSD podía o no pautar dietas? Es que hay personas que me dicen, mira, José, me están diciendo mis profesores que no vale para nada lo que estamos estudiando, que no se pueden pautar dietas, están siendo TSD. Y yo digo, ¿en serio? Sí, nos decían eso y nos decían que podíamos ejercer de ello con lo básico, ¿no? Es decir, subida, bajada, pero no tocar nada más al fin y al cabo. Bueno, por lo menos sí que os decían algo. Pero no nos... Sí, salidas laborales en un catering, en esto, pero muy limitados al fin y al cabo. No nos daban una solución, una vía clara. Centro de tipo natural house y cosillas así. Sí. Yo también creo, Mario, y eso es un poco lo que has comentado antes, que muchas veces el mismo instituto o los mismos profesores autolimitan al alumno a que tenga salidas laborales. Es lo que tú dices. Yo estudié el TSD, en tu caso, y tú sabías que ibas a trabajar de ello. Sí. Porque ya... O sea, porque estás mentalizado. Pero muchas veces son los mismos profesores los que autolimitan las competencias, tío. Pero en este mundo y en todo. En todo, en todo. En el mundo de educación yo creo que necesita una renovación urgente, ya. O sea, ya, ya, ya. Te limitan mucho. Vale, y ya simplemente para terminar con este bloque. ¿Piensas sacarte el grado alguna vez? Eh... Me lo planteé. Me lo he planteado y me lo sigo planteando. Pero viendo cómo está surgiendo todo, cómo está avanzando, cómo estoy organizando todo, de momento no, la verdad. Pero no lo descarto para nada. Para nada, absolutamente. A corto plazo diría que no. A corto plazo diría que no. Te lo repito. No sé si dentro de dos años te diré, bueno, ahí estoy metido. ¿Y tienes pensado sacarte alguna otra formación oficial o no oficial de algo relacionado con la nutrición? De momento, a corto plazo, digo que tampoco. Estoy emprendiendo ahí varios proyectos. Pero, como tú también lo sabrás, la renovación, digamos, con libros, con artículos, siempre es instantánea. Pero de formación como tal, de momento, no. Bueno, ahora para hacer un poco de Pula y Sana, no me pagan absolutamente nada, decir que yo ahora mismo estoy cursando un curso de Pablo Zomaquero e Isabel, de la empresa esta de Experto en Nutrición, ¿vale? Que se llama el curso Curso Experto en Obesidad. De los mejores 500 euros invertidos en formación que he hecho en mi vida. De hecho, es el primer curso que pago, no oficial, porque me lo pusieron por las nubes, ¿vale? Y impresionante. Y no solo por eso, tío Mario, porque te da un material para consulta, a ver, sobre todo vale para consulta, para una persona que sí diga la consulta. Para una persona que simplemente quiera aprender teoría, puede ver, o sea, le va a venir de puta madre, por supuestísimo, pero para una persona... Para día a día, ¿no? Para día a día. Es una locura, y le he dicho a Pablo que yo, Pablo, o sea, 500 euros ha tirado, tiradísimo. Pues después me pasará la información sobre ello. Bueno, vámonos un poquito de las redes sociales, ¿vale? Quiero que me comentes, ¿cuándo exactamente comenzaste en redes sociales? ¿El año y en qué momento? ¿Y en cuáles? Vale, el inicio fue también muy curioso, muy curioso. Inicié todo esto en Facebook, a través de un trabajo de clase, simplemente. Hostia. Un trabajo de clase. Cierto, tío, porque mucha gente sabe que, bueno, que tiene muchísimos seguidores en Instagram, de hecho, ¿cuántos tiene? Ciento... Ciento, cincuenta y cinco mil. Vale, pero es que hace poco te vi en tu página de Facebook que tenía también una locura, ¿no? Ciento diez mil. Increíble. Sí. Es curioso, tío. Pues inicié todo en Facebook, en un trabajo de clase que había que divulgar la vida sana, por así decirlo. Joder. Y nada, era de poner alimentos con etiquetado, simplemente era el trabajo de clase para condicionar a la población. Y nada, lo puse y vio que, bueno, en el periodo ese del trabajo, mil seguidores en Facebook. ¿Eso qué año era? Pues era 2017, digamos, al principio de año. Era la época perfecta en la que crecía, o sea, que se crecía con Facebook, con cualquier cosa, porque el algoritmo estaba perfecto para que, de forma gratuita, pudiese crecer. Y cualquier infografía que pudiese subir era una locura. Bueno, ya no pagaba mucho, ¿eh? Bueno, ya, ya una mierda. Ahora es imposible. Ahora es imposible. Es muy difícil. Y fue así, fue así, tío. Un trabajo de clase. Bueno, tío. Inicié todo en Facebook, fue medianamente bien y ya lo trasladé a Instagram. Todo eso. Fue de ese modo. Y aparte tienes más redes sociales. Bueno, YouTube. Sí, YouTube, que también está creciendo de una manera brutal, la verdad. 94.000 a día de hoy. Y sigue para arriba. Y es la red social que más me gusta, la verdad. El crear contenido de YouTube. ¿Y YouTube, no? Sí. Hostia, pues es curioso. Vamos a hablar. Que para mí es la que menos me gusta. O sea, por eso me fui de ella. Me encanta crear contenido. Qué bueno, tío. Me alegro. Y subar, tío. Qué bueno, tío. Sí, porque además, vamos, se nota que te gusta. Sí, sí. Que en tus vídeos se ve. ¿Tienes algún material o alguna publicación, alguna infografía, algún vídeo por el que pegaste el boom? Porque mucha gente suele tener algo muy específico. Sí, lo recuerdo perfectamente. ¿A ver qué fue? Fue en Facebook. Inicié todo, repito, en el 2017. Septiembre del 2017. Joder, que lo tiene ahí puesto, ¿eh? Sí, tío. Hice un vídeo para, bueno, danizando alimentos en Mercadona. Ah, ya. Yo lo he visto ese vídeo. Yo lo he visto, yo lo he visto. El primero del todo. Porque, bueno, hay cosas que me arrepiento también, la verdad, de ese vídeo. Pero fue ahí y que yo. En una semana tenía 500.000 visualizaciones. En una semana. Claro, eso era incluso antes de que Carlos Ríos se pusiese a poner Mercadona. Y el otro, el este, ¿cómo se llama? El Roberto, que también... Roberto, sí. Claro. Eso fue antes de tú. Fue antes, fue antes. Claro, claro. O sea, ¿fuiste el que pegaste la primera piedra? Sí, fue ahí. Y me subió, recuerdo perfectamente, 20.000 seguidores en Facebook en cosas de esa semana. Ahí fue cuando inició todo. Ahí fue cuando ya vi, digo, ¿qué está pasando aquí? Y ya ahí trasladé a Instagram. A partir de ese vídeo. Fue todo. Impresionante. Sí, tío. Yo me quedé ahí un poco... Impresionante. Claro, eso ya en Facebook es imposible. No, no, sí, sí. De forma gratuita no se puede. No, no, no se puede. Ahora mismo, vamos, yo de hecho ahora mismo tengo en Facebook, tengo 16.000 por ahí. Sí. Y estoy bajando seguidores. O sea, estoy bajando y estoy publicando más y estoy bajando, ¿no? Si yo tengo X seguidores, 110.000 y los vídeos son en menos, tío, cada vez. Es impresionante. Es muy difícil. Es súper curioso, hombre. También tú date cuenta que hemos estado puestos estos últimos dos años a lo mismo siempre, tío. Sí, sí, sí. Muchas cuentas poniendo lo mismo. Entonces ya la gente no se impresiona tanto. Ahí va. Por ejemplo, cuando yo hacía vídeo en YouTube, que también era 2017, lo que hacía en Mercadona y eso eran los que más se veían. Sí. Ahora mismo lo hago y ahora mismo no me ve nadie porque está todo el mundo súper acostumbrado. Claro. Vale. Hay que innovarse. ¿Has tenido influencias en tu modo de divulgación de otras cuentas, de otros canales, de otros profesionales? Hombre, siempre te fijas, ¿no? Yo creo que en todos los aspectos. Siempre te fijas en otras cuentas y en otros profesionales, siempre. Pero siempre marcando tu identidad. Pero sí que es cierto de que tomas información, ves e intentas transmitirlo a tu modo. Yo creo que eso al final todo el mundo. Eso todo el mundo. Yo creo que eso fue una parte de esto. Muy pocas personas inventan de cero algo. Yo siempre digo de que yo no soy el más listo de todo esto tampoco. Eso lo tengo súper claro, pero también el hecho de decir, una referencia para mí, transmitir su contenido de X modo, de manera que esto sea, pues... Sí, y que además las personas que están muy, muy arriba, es posible que también haya sido por una pizca de suerte. O sea, que me refiero aquí. Vamos a ver. Si estás arriba, 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 está clarísimo que no es solo suerte, obviamente, pero está clarísimo que la suerte es importante siempre a nivel de todo. Es importante, siempre una pizca. Una pizca, sí, pero... Para que te vean, por ejemplo, esa publicación que pegó el boom. Sí, hombre, ahí tiene que haber algo, tiene que salir algo, pero tienes que estar ahí, tío. Hombre, no, no, no. Tienes que hacerlo, tienes que... A ver, vamos, mira. Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí... A ver, yo llevo muchísimos años en redes sociales, desde 2010, ya tenía un blog, pero realmente a mí el... Es más, antes de iniciar todo esto, te seguía, ¿eh? Sí, ¿no? De tu video. De por la alimentología cruda y todo. Sí, tío, todo. Pues realmente, tío, vamos, yo esto lo digo claramente, yo y todo el mundo, o sea, de mis compañeros, yo realmente me subí un poco más el nivel a partir, claro, de Power Explosive, del equipo Power Explosive. Y antes de Power Explosive, sí, es verdad, que yo ya tenía alimentología cruda y la infografía esa que saqué del Aquarius, esa fue... ¿Tú recuerdas la que el Aquarius no era tan bueno para la diarrea? Sí, me acuerdo, tío. Bueno, pues esa infografía, bueno, me la ha copiado todo Dios, está en... Pues esa infografía pegó a un nivel en todas las redes sociales que me hizo subir como loco. El impacto, el impacto de la gente. Fue increíble, entonces, pues también te digo, fue una pizca de suerte. Pero no, tío, no consigo suerte. Tú estabas ahí, lo hiciste tú, tío, y tenía suerte. Ya, ya, es que... Sí, pero también es cierto que estuvimos en un momento específico. Yo sé, por ejemplo, que si me hubiera dedicado a divulgar hoy día, no sería nadie. Hoy día. ¿Tú crees? No. Sí, 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 sí. Que lo creo, vamos. Que va, hombre. Yo no pienso eso. Bueno, es que es complicado. Yo no pienso eso. Es complicado, ¿eh? La probabilidad es un tema... Sí, es muy compleja. Pero yo creo que si tú lo vives, lo transmites y llegas. Sea ahora, después o... Hombre, hay época que son más eso, ¿no? Pero yo estoy, vamos, yo con eso estoy de acuerdo. Al final, yo, por ejemplo, considero que tengo muchas limitaciones a nivel de todo. Pero mi factor es que soy un pesado. Soy un insistente, soy un insistente y tengo muy buenas ideas. O sea, eso es lo que... Mientras una persona no se lanza a hacer algo, yo me lanzo. Yo estoy en la ducha, estoy antes de dormir y estoy pensando en lo que voy a hacer mañana. Ah, yo soy igual, tío. Voy a hablar con este porque sé que me... Y lo hago. Yo soy igual. Y lo hago, es que lo hago. Yo soy completamente igual. Es que es así. Hay que tirarse al charco siempre. Sí, 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 yo estoy contigo. Mientras sea que con respeto, yo estoy contigo, tío. Vale, a ver, la mayoría de gente te va a conocer, ¿vale? Pero para el que no te conozca, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo de divulgación? Ya me has comentado que, bueno, que te dedica a la consulta y todo eso. Pero realmente se te conoce más por el trabajo de divulgación que haces en redes. ¿En qué consiste o cómo lo definirías? Sí, bueno, yo creo que lo enfoco de diferentes modos, ¿no? Uno es el tema de YouTube que lo enfoco a divulgar temas concretos y, bueno, recomendaciones nutricionales de alimentos. Simplemente de recomendar si estos alimentos son los más adecuados para qué objetivo, ¿no? Y en las redes sociales como Instagram y Facebook, pues, dando sugerencias de alimentos, ni más ni menos. Recomendando, no diciendo que sea lo mejor o lo peor, sino diciendo que me parece adecuado para tu día a día. Simplemente. De hecho, Mario, creo que has mejorado mucho el mensaje. Sí. En plan, a nivel perspectiva, te lo digo como compañero de profesión, creo que la experiencia te ha hecho madurar bastante a ese nivel. Porque, claro, había cosas al principio en las que no estaba de acuerdo, a nivel, sobre todo, de aditivos. Sí, y yo lo digo algunas veces también. O sea, que hay que aprender que modificarse y, como tú dices, tío, en los tiempos cambian, la ciencia cambia y todo. O sea... No, o sea, yo, vamos, yo soy el primero que me río de mí mismo cuando yo publico en mis historias de Instagram tweets o cosas que ponía y yo me río. Digo, usted vaya parguela. Y, vamos, no tengo... Es cierto. Y que no tengo ningún problema, me indico. Y yo lo digo también. No es... A ver, lo tuyo no era un desastre. Lo que pasa que es verdad que es un trabajo de evaluación muy complicado poder valorar un alimento de forma tan sencilla. Por eso, en parte, estoy también introduciendo a otro tipo de contenido que también lo disfruto más, sinceramente. Pero sí que es cierto de que el tema es recomendable y no recomendable, que siempre he divulgado. Puede crear mucha confusión y eso es lo que he visto. Es lo que he visto y lo que siempre ahora intento transmitir de otro modo, por así decirlo. Siguiendo la dinámica, pero haciendo ver que, bueno, es diferente. Exactamente. Y, por último, a nivel de redes sociales, ¿a dónde pretendes llegar? A nivel de... ¿Pretendes llegar a muchos más seguidores? ¿Es tu objetivo? ¿Tú tienes un plan pensado? ¿Y a qué pretendes llegar a nivel de negocios y demás? Buenas. Buenas. Buenas preguntas. Claro. Sí. En cuanto a redes sociales, me gustaría crecer, sinceramente, muchísimo en YouTube. Me gustaría crear un canal grande. Me parece lo más... Grande. Lo más inteligente. Sí. Es lo que más disfruto y me gustaría, pues, bueno, no sé a qué cifra, pero me gustaría. Y después las redes sociales y tal, pues, sí que me gustaría crecer. O sea, no te voy a mentir. Sí. Disfruto con ello. Me encanta crear contenido y cada día, pues, no me cuesta crearlo y me gustaría seguir para adelante. No que decaiga y que, bueno, es mi fuerte motivación. Te pasa como a mí directamente porque muchas veces tengo a compañeros que, ¿verdad, tío?, que no les gusta divulgar realmente. Y entonces, si no te gusta divulgar en redes sociales, por ejemplo, es un infierno. El hecho de crear material sin gustarte es un coñazo. Yo me levanto cada día, tío, diciendo, bueno, ¿qué vamos a sacar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a grabar? Sinceramente. Y lo disfruto. Y por eso quiero seguir ahí. De hecho, por ejemplo, mi tipo de infografía, las cosas estas de curiosidad y todo eso, yo, la verdad, que me pongo nervioso y todo. Porque me gusta. O sea, porque me gusta, tío. Sí, sí. Pero que es verdad que si no te gusta es un... Vamos, no lo recomiendo, ¿eh? Es más, yo hago los vídeos y después lo veo para decir... Lo tengo que disfrutar yo. O sea, tú eres de los que ves tus vídeos 20 veces durante el día... Lo veo. Lo veo. Lo veo. Ya, ya, ya. O sea, lo veo. Yo le digo, a ver, tiene que hacerme gracia a mí o transmitirme algo. Me pongo ahí. Sí, tío. Soy así. Por cierto, una cosa importante que me gustaría preguntarte. Tú eres de Huelva, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo crees que se toma el público los que somos andaluces a nivel de devolución científica? Por ejemplo, yo, que soy de Cádiz Capital, ¿vale? Pues tengo muchísimos amigos que son de pueblos de Cádiz, pueblos de Sevilla, que cecean, que todo eso, ¿no? Sí. Y en algunas partes de España se mira eso muy mal. Sí, es cierto. Pero muy mal, ¿vale? Cuando me parece una patochada y una gilipolle brutal que una persona se le tenga que valorar por su acento. O sea, tenoso. ¿Cómo crees que la gente toma nuestra credibilidad por ser andaluces, por ejemplo? Yo creo que la freno un poco, ¿eh? Yo creo que sí. A mí me han soltado comentarios de ese tipo por la forma de hablar y tal. Pero bueno, yo me río de ello, tío. Me río completamente, ¿eh? Si crees que se habla así, pues, tío, soy así. Pero sí que es cierto lo que tú dices, que te toman como menos fiable. Sí, sí, sí. Es curioso. Pues mira, de hecho, yo creo que el acento español que peor se ve es el gallego, tío. Porque el gallego es que es... Se nota directamente que eres gallego. Porque, por ejemplo, en Andalucía hay personas que se les nota más el acento más andaluz, otros menos. Y hay andaluces que yo digo, no tiene mucha pinta de ser andaluz. Pero es que el gallego, si eres gallego, se nota que eres gallego. No, y hay pueblos de aquí también que tienen lo suyo, ¿eh? Sí, sí, claro. Que es lo que te digo. Por ejemplo, los pueblos de Cádiz, los pueblos de Sevilla. Es cierto que en capital de Cádiz y de Sevilla tenemos un acento muy parecido. Ceseamos mucho, pero no ceseamos. Entonces es un poco diferente. Pero, tío, me parece penoso eso, tío. Me parece penoso que perdamos un poco de credibilidad para algunas personas por el acento, tío. Sí, al fin y al cabo así es la sociedad, ¿no? Con esto y con todo, tío. O sea, ya sea como viste, como te peinas, como todo. Es penoso, tío. Y ese es un aspecto más que te puede influir, pero vamos. Es penoso, tío. Espero que cambie. Bueno, y ya para terminar un poco con el bloque, porque, bueno, para que lo sepa la gente que está escuchando, no quiero hacer entrevistas de una hora y media. No pretendo hacer macro entrevistas de estas de un guión como el Señor de los Anillos. Porque me parece, por una parte, una falta de respeto para la persona que se le estaba entrevistando, porque una entrevista tan larga es como un webinar y se debería de cobrar. Porque en este caso sí que es verdad que le estoy preguntando cosas más personales. Sí, pero hay entrevistas de en plan... Tío, José, toma este guión, que es para una película, suplemento y háblame de todo lo que me vas a hablar en la formación de la semana que viene. Que la formación de la semana que viene te voy a pagar 200 euros, pero aquí, como es una entrevista, pues no te voy a pagar un euro. Y eso pasa, ¿eh? ¿Sí o qué? Joder, que sí pasa. Y, tío, muchas veces se hace sin maldad, ¿no? Pero que, tío, vamos a ver, que una entrevista no puede durar una hora y media, tío. No, 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 no. No puede durar. Y al fin y al cabo, yo lo que estuve hablando antes, que al fin y al cabo esto es algo dinámico y que tiene que entretener para nosotros y para el público. Estoy contigo, tío. Vale, vamos a meternos en lo último de la consulta. Me has dicho que pasas consulta presencial online, ¿vale? ¿Cuál te gusta más? Presencial. ¿Por qué? El trato a la persona, verle de la cara, cómo va mejorando y que te lo agradezca de aquí a aquí. Esa es una de las cosas mejores que me ha pasado, sin duda. Y aparte de esto, ya hablando un poco sobre eso, una de las mejores cosas, y por eso sigo haciendo todo esto, la verdad, es el hecho de que me paren en la calle y me digan que verdaderamente le estoy ayudando y con unas caras que, te lo juro, tío, que me ponemos por la punta. Eso es increíble. Y me ha pasado en prácticamente todos los sitios que voy, ¿eh? Me dicen, Mario, gracias, no sé qué. Y, oye, recuerdo un chico de, tendría 14 años, que se paró y se puso de rodillas, tío. ¡Joder! De rodillas. Y yo diciéndome, a ver, el chico temblando. Eso es porque dio tu vídeo de 500.000 visualizaciones de mercadoras. Yo no me lo creí, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué está pasando esto? Pues, pasa. Pasa, pasa. Pasa. Y has notado que, por ejemplo, tus clientes presenciales, o sea, ¿notas que el trabajo se hace mejor que el online a nivel de resultados? Creo que ambas vías son buenas. Ambo tiene una cosa buena y otra mala, pero presencial siempre es mejor. Siempre. Yo estoy contigo a todos los niveles, tío. Siempre, 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 siempre. O sea, sí, una pantalla, tal, teléfono, lo que tú quieras, videollamada, pero presencial. Y eso que estamos hablando de, bueno, de una de las personas que tiene uno de los equipos ahora mismo más importantes a nivel de online, que está hablando de una persona que lleva mucha gente online. Nos puedes comentar un poco tu forma de trabajo a nivel de asesoría dietética, tanto la tuya como presencial, como la de tu equipo. O sea, ¿qué tipo de estructura dietética hacéis? ¿Cómo haces los seguimientos? Vale. Digamos, la estructura no es nada cerrada, es plantear X comida en función de lo que nos comenta el paciente. O sea, nos adaptamos completamente a su vida. Eso siempre hay que hacerlo. Si alguien está aquí, dietista, nutricionista, que lo haga siempre. Y planteamos su alimentación en función de las comidas, del horario, de todo, su vida en general. Y después, pues, damos ciertas variables a cada comida. Decimos, pues, puedes elegir esto, esto y esto y combinarlo y crear diferentes platos. No jugamos con menú cerrado nunca. Muy bien. No sé partir de decirle, siempre digo, decirle lo que tiene que comer cada día esa persona. Sino que pueda elegir en función del objetivo, de la distribución y todo, lógicamente, de un modo adecuado. Pero no establecerle algo concreto nunca. ¿Y no te ha pasado que hay pacientes que te piden menú cerrado? Sí. Es que a mí me lo piden muchas veces y se lo tengo que poner, ¿eh? Sí, sí, los pongo. Pero siempre mi objetivo es educar al paciente y que vaya cambiando esa mentalidad. Y que, bueno, que no vea que esto es cerrado y que es una dieta como tal. Entonces, no vamos a ningún lado, al fin y al cabo. Me parece lo mejor, tío. Y online, pues, trabajamos misma filosofía, tanto yo como Marta, como Alejandro, el burro por el delante. De este modo, mismos planes y después online, pues, revisiones, pues, en fotos, dentro de las posibilidades que tomen pliegues, básculas, etc. Vale. Pero mi mamita lo pide. Y también, por ejemplo, tenéis algunos tipos de clientes que os piden dietas muy cerradas porque sean típicos que vienen del fitness y demás. Sí, pero mi población general no es esa. Pero sí que llegan, sí que llegan también. Y de manera presencial también. O sea, tengo allí pacientes que tema del power también, de la fuerza, también trabajamos. Pero más que nada, población general. Es lo más habitual. Vale, perfecto, tío. Ok, y por último, tío, me gustaría que nos comentase, esto es una pregunta que me hizo Borja Caballero en su podcast. ¿Qué importancia le das al peso en consulta? Al peso en sí, de forma general, ¿vale? O lo que se suele llamar muchas veces el pesocentrismo. La gente que se enfoca demasiado en el peso o los mismos pacientes que les da igual que tú les expliques composición corporal, que se van a fijar en el peso. Creo que es algo, tío, que es difícil de cambiar, ¿eh? Está muy... Yo lo veo imposible. Es muy difícil. Precisamente en esta semana tuve un paciente que incluso me lloró por el hecho del peso. Y intentando hacerle ver, pero es muy difícil cambiarle el concepto de que no es solo el peso lo que tú te subes ahí arriba. Tienes más detrás. O sea, tanto el pelo, empezando por ahí. Joder, ya te digo. Es que son tantos factores, la ropa, es que la digestión, los alimentos, el agua, el glucógeno, son tantos factores que pueden alterar el peso en X días. Si hablamos de personas obesas, pues sí que hay que tener un factor clave que tiene que ir bajando, lógicamente, por así decirlo. Pero en personas que son más o menos estables de peso, pues no es el dato más interesante, ni mucho menos. O sea, no soy muy partidario del peso, pero hay que tenerlo como referencia más, una más. Claro, yo al final, o sea, no sé si pensará lo mismo, hay que tenerlo como referencia básicamente porque es que hay gente que quiere por fuerza que le diga el peso. O sea, me refiero que es que hay gente que paga por y para eso también. Sí. Y entonces, claro, si una persona te está pagando un bono y quiere que una de las cosas principales sea el peso, al final es que tienes que ceder. Hay gente que solo, no te pasará a ti, me pasará a mí y a todos, que solo vienen para ver el número ese. Sé cuánto ha sido y poco más, y poco más. Pero es más, incluso, no sé si lo habrá hecho, hay pacientes que no le muestro el número, lo oculto. Y también, siempre una recomendación que hago por todo el tema este, porque opino lo mismo que tú, es decirle que no se pese en casa, en todo el proceso. O sea, absolutamente. Ya depende de la persona, el objetivo, la mentalidad que tenga también. Pero eso, que no se centre en que el único objetivo de ser ese número. No. Hay que tenerlo claro, hay que tenerlo claro que hay muchos más factores detrás. Si lo tienes claro, estupendo, pésate. Pero si no lo tienes claro, te va a condicionar mucho el avance. Yo lo veo muy complejo, tío. Muy complejo porque muchas veces, por ejemplo, hay personas que pagan un bono de un mes, por ejemplo, y claro, al final, imagínate que tú estudias el caso de la persona, le haces la entrevista y tú crees que con una determinada pauta dietética va a ir bien, pero claro, al final puede que vaya mal y tienes que ir a otra. Claro, y hay gente que no quiere esperar a eso. Sí, pero, y aquí también hablamos de que considero, creo, que muchos dietistas y nutricionistas hemos cometido ese error también, de divulgar solo del peso. Exactamente. Porque pasa, o sea, me llegan pacientes, no es que a mí me echaba la bronca si no perdía un kilo y medio en, yo qué sé, una semana, mi anterior nutricionista. Y decía, pero, ¿qué está pasando aquí? Eso sí. Y pasa, y sigue pasando y es habitual. Y pasará, y pasará. Y pasará. Y sobre todo porque mucha gente también viene de consultas de médicos, de médicos generales, que no tienen ni pa' jolería. Básicamente, porque si vienen de endocrinos, que hay algunos que saben muchísimo, pero hay algunos que vienen de médicos generales que, bueno, pues... Es increíble, es increíble. Esa información que da y los miedos que causa, ¿eh? Creo que porque la gente quiere escuchar, le regalo lo que quiere escuchar y punto. Y así funciona esto. Exactamente. ¿A ti no te pasa, tío, que cuanto más cerradas son las cosas y las pautas, mejor lo hacen, tío? O sea, por ejemplo, lo típico de, es que a mí me han dicho que si quito el gluten y los lácteos, ya va todo mejor. Es como que es la píldora mágica para conseguir el objetivo. Entonces, claro, si tienen que quitar esto y esto, o tomar una pastilla, o un balón gástrico, es como que soluciona ya todo su problema. Sí, igual que el batido sustitutivo y todo eso. Eso la gente le vuelve loca. Es la misma, la misma caca. Pero si le dice de hacerlo todo poquito a poco, ¿es que no vende? La gente, yo siempre digo, la gente no quiere avanzar, no quiere aprender. No, no, no. No quiere, no quiere. Quiere algo que no sirve. No quiere, no. Y esa es la cuestión. Y mantiene el resultado de quien tiene un buen físico y conseguir el objetivo es que verdaderamente disfruta de esto y lo aprende y lo mantiene. Estoy contigo. La gente quiere algo temporal que le solucione lo insolucionable si no cambia la mentalidad. Estoy contigo, Mario, tío. Y bueno, tío, para terminar me gustaría preguntarte una opinión, ya que eres, bueno, se puede decir que eres un influencer de nutrición. Y como te pasas tanto tiempo en la divulgación como yo, me gustaría que me comentases cómo ves el futuro de la divulgación nutricional en redes sociales. Cuando hablo de futuro, te hablo de un año, ¿vale? Porque al final vamos tan rápido que ya no te quiero hablar ni de cinco años. Pero a nivel de Instagram, a nivel de YouTube, ¿cómo crees que va a ir todo a nivel de si esto va a pegar un explotivo? Si crees que la gente se va a cansar, si crees que esto va a ir a más, más intrusismo, menos intrusismo. Yo creo que esto va a ir a más. ¿Pero va a más? ¿En qué sentido? Intrusismo en... Va a ir a controlarse más de que la gente se va a cansar de lo mismo de siempre, de perfiles también, como se diría, influencers de fitness, de que promulgan la buena alimentación y solo venden productos. Simplemente no hacen nada más. Yo creo que ahí se va a cansar la gente. Ya creo que lo estoy notando. Y va a empezar a seguir los que verdaderamente dicen la verdad y promulgan todo esto, al fin y al cabo. Pero es incierto, tío. El futuro es incierto. No sabría decir nada. Solo digo que aprovechar el momento y vivir el momento y que como vaya surgiendo, adaptarse dentro de lo adecuado, haciendo el modo correcto y siempre sin engañar a la gente, como hace mucha gente. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero no sé, tío. No sabía decirte qué va a deparar. No sé. Yo... Dicen, ¿qué opinas de Instagram dentro de...? No sé. A lo mejor viene otra red social y se carga Instagram y se carga... Sí, que puede ser, ¿eh? Y va a pasar. Sí, que va pasando. Twitter, pon... Por eso, tú, por ejemplo, lo del tema de YouTube es importante que seas tan potente en dos redes sociales. Sí. Yo, por ejemplo, siempre me ha pasado. O sea, yo he estado en todas las redes sociales. Yo tengo un público en Twitter, un público en Facebook, un público en LinkedIn, un público ahora con el tema del podcast, que es que es importantísimo porque se puede que ha tirado. Sí, sí, sí. La página web, que hay gente que... Tío, que hay gente que está ganando una pasta a base solo y únicamente de Instagram. Y no tiene ni página web, tío. O sea, que no está ni posicionada en Google. No, está claro. Tío, eso es un peligro basar tu economía en Instagram, tío. Que Instagram puede petar en cualquier momento. Sí, al fin y al cabo es... Yo creo que esto un poco también a nivel de educación financiera, ¿no? De decir... Sí, igual. Tienes que saber de... Un poco... Completamente. Canezar y decir, coño, esto es algo mejor temporal, tengo que saber... Claro, está claro que te tienes que centrar en algo, pero no puedes dejar de lado todo. No, 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 hombre. Hay que hacerlo. Hay que... No sé, tío. No sé cómo deparar el futuro, pero hay que tocar todas las redes. Estoy contigo. Bueno, y esto de forma improvisada, porque es que lo acabo de apuntar. Te voy a decir, vamos a ver, que nos recomiendes, ¿vale? De preguntas cortas. Una web de nutrición, una web, un blog de nutrición que te haya marcado, una web de que lo consultes de vez en cuando. Tío. ¿Algo así rápido? Sinceramente, la mentología es duda. ¡Oh! ¿En serio? Te lo digo en serio, tío. ¿En serio o es...? De verdad, de verdad, siempre, tío. Y te lo digo de corazón, ¿eh? Siempre lo he seguido. Y te lo dije al principio. Hostia, pues me alegro. También, hombre, sinceramente a mí a David Machante también lo he seguido mucho, muchísimo. Y bueno, no sé, un poquito de todo. Después también Luis Jiménez. Hombre, Luis Jiménez. Para mí es... Para mí es el mejor blog de nutrición. Para mí es el mejor de todos esos temas. De divulgación es el mejor. Y Gominola de Petroles también ha sido bastante. Hay mucho, hay mucho. Bueno, pero ahí me quedo. Vale. A nivel de una cuenta de Instagram, ¿qué recomiendes? ¿A nivel de divulgación también? ¿O dos o tres? De Instagram. Es complicado, ¿eh? Sí. Complicado, complicado. A corto... No sé, tío. No sabía decirte alguna. O si no, también de YouTube. Tú sabes lo que me pasa, que últimamente no me centro en ver, no me da tiempo a ver contenido. No, normal, normal, normal. No me da tiempo, tío. No me pongo a ver, centro todo en mí, en crear contenido en todo. Porque si no, no me daría. Y últimamente estoy un poco en ese aspecto. Lo que sigo son lo que hemos comentado, blog y tal. Pero así perfil de Instagram, cómo seguirlos como tal, continuo, no lo hago, tío. No lo hago actualmente. Nada. Así que no sabía decirte así. Vale. ¿Comidas saludables favoritas? ¿Saludables favoritas? Me flipa el pescado. Me encanta el pescado. Todos ellos. O sea, una buena ventrezca de atún. ¿A la plancha, al horno? Plancha, me quedo con plancha. Qué bueno. Una parpatana de atún, ese es el plato top. Qué bueno, tío. Eh, de postre con una fresa, ¿no? Con un huevo griego. Bueno, me encanta el chocolate, tío. Me flipa, soy una paración al chocolate. Y me flipa el chocolate. ¿Porcentaje de chocolate que te guste? Porque, claro. Mira, sinceramente. Sé sincero, anda. Sincero. A mí me pone un Milka y eso está bueno de cajones. A ver, a ver, a ver. Lo que es sabor, pero me refiero. Hablando de chocolate negro. Todos. Hacemos todos. Pero a ver, ¿el de 95% te gusta? Sí. ¿Pero te gusta de verdad? 99% lo tomo yo y me gusta. Y sinceramente, me gusta, tío. ¿Sí, tío? No, sí, sí, sí. Es verdad. Esto es verídico. Me encanta. Pues me sorprende que gustándote tan sumamente amargo, te guste tanto el Milka, por ejemplo. Porque, o sea, es el otro polo opuesto. Me gusta todo. ¿Tengo una boca? Claro, claro. Claro, tío, cuando dicen, por ejemplo, no, yo soy más de salada, yo soy más de dulce, yo soy de todo. No lo comprendo, eso no lo comprendo. Yo me gusta, pero yo no diría un alimento que no me guste. Además, es que me hace gracia porque mucha gente que se refiere a, me gusta lo dulce, ¿no? Y dice, bueno, espérate un momento, vamos a ver la bollería que te gusta, que es que las galletas chias hoy tienen mucha sal también, pero lo que pasa es que no te da cuenta. Es verdad. Y mucha grasa. Es curioso. Pues yo, por ejemplo, tío, a mí el chocolate de 85% me flipa, el de 90% me gusta, pero el de 95% y el de 99% a mí no disfruto tomando eso, tío. Yo sí, tío. A mí no me gusta. A mí me gusta. Pero sinceramente, me gusta más. Hombre. A ver, hablamos claro. ¿Esos alimentos están hechos para eso? ¿Comida cerda favorita? Eh, pizza. ¿Cuál? ¿Y de qué? Eh, pizza siempre he sido de barbacoa. ¿Estil americana? Estil, bueno, claro. Más agorda. Vale. Más agorda bien. Del telepizza, vamos. Eh, no. Dominos. Hostia. ¿Con o sin piña? O sea, ¿te gusta la pizza? No, tío, no me jodas la piña, no, tío. Fuera. Tío, no me jodas que yo soy fan de la pizza con piña, ¿eh? A mí ya no. No estás un tío conmigo. Bueno, y por último ya, ¿dónde te ves en cinco años? Eh, mejor que hoy, tío. Tío, sinceramente. Mejor que hoy. Vale. Voy a disfrutar de esto, voy a seguir haciendo lo que me gusta. Disfrutar el camino. Sí. Es la clave. Es ahora, es el ahora. Siempre lo digo, es el ahora. Voy a vivir el ahora y como vaya surgiendo, pero yo voy a ser mejor siempre. Y aspirar más. De lujo, Mario. No sé, tío. Pues, tío, ha sido un placer de verdad, ya que sueles venir bastante a Sevilla, me gustaría contar contigo para otras cositas, ¿vale? Sí. Para hacer otros debates, para hacer cualquier cosa, ya que tenemos planteamientos muy parecidos, tío. Y la verdad que, bueno, si te apetece y eso, pues puedes venir más para el podcast. Por supuesto. Demasiado hemos tardado ya. Ya, ya, ya. Sí, 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 sí. O sea, totalmente. Sí, sí. Nos conocemos hace ya dos años, por lo menos. Sí. Y, bueno, claro, tú siendo de Huelva, yo no sabía que vienes tanto a Sevilla, la verdad. No lo sabía. Sí, vengo habitualmente. Entonces, bueno, la verdad que, bueno, esto quiere decir que nos vamos a ver bastante más. Sí, hombre. Vamos a ver más y vamos a hacer más podcast, seguro. Sí. Nada, tío. Un placer, de verdad. Un placer. Un placer, Mario. Un grande. Pues nada, Alimentólogos, finaliza la entrevista. Recordad que nos podéis encontrar tanto en iVox como en Spotify, como en Apple Podcast, en Google Podcast y también en YouTube. Para contactarme, para algún tipo de colaboración o de duda, me podéis contactar a alimentología arroba gmail.com y en mis redes sociales arroba josekenji arroba alimentología y nuestra empresa alimentología.com. Sin más, nos vemos en el siguiente capítulo. Un fuerte abrazo a todos y a todas.